Entonces, en ese acto, el alcalde va a entregar la pedalla de Andrés Segovia en mérito a la labor que hicieron. Y va a haber un programa de actos muy interesante, que ahora les voy a dar a ustedes uno a cada uno. Este homenaje empezará con una presentación del acto. Habrá una conferencia de la presencia de Andrés Segovia en Estados Unidos de América, que la voy a pronunciar yo. Luego va a haber la lectura del acuerdo, la entrega de la medalla por el alcalde a la representante de la embajada, que es la agregada de cultura. Y una vez hecha la entrega de la medalla, se va a proyectar un vídeo de un concierto que Andrés Segovia ofreció en el año 1979 en la Casa Blanca. Que es un concierto para nosotros trascendente y que se va a proyectar en un vídeo. Por su coincidente, el acto es muy interesante, y además queremos también con eso iniciar relaciones culturales con la embajada de los Estados Unidos, que tal vez es muy positivo también para nosotros. Yo le voy a dar a ustedes un programa que se ha hecho con mucho lujo, donde está un artículo sobre el merecido homenaje, un programa del primer concierto que dio en Estados Unidos, un programa del concierto de la Casa Blanca, que se va a proyectar, otro programa del último concierto que dio en su vida, que fue en Miami, en Estados Unidos, y aquí ven ustedes, con ustedes teléticas pequeñas, todos los honores y distinciones que han hecho los Estados Unidos a Seguvia. Dice usted la cantidad de cosas.